el narco estaba tan cabreado una noche que vino a la hora ¡Vamos, Cide! ¿Y tú ya está malo? Sí, te has tocado un músculo Está, José Luis está jodido de un músculo de la pata de tu lado ¿Ah, lo haces en mí? Sí Corto No, Vinicius está corto Había uno, no sé si está que lo expulsaron ¡Vamos! Sí, 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 sí Sigo, sigo Perfecto, vamos ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Í? ¿Cómo estás? ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Al igual! ¡Corta, corta! ¡Algüeno! ¡Fuera! ¡Tranquilo! ¿Hay caídas? ¡Fuera, fuera! ¡Alex, Alex! ¡Vale, vale! ¡Ficha! ¡Muada de izquierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, barto! ¡No juegue! ¡Alguien se acerca! ¡Alguien se acerca! ¡Demasiado lejos todo! ¡Sí! ¡Sí, puesta! ¡Sí! ¡Venid! Mucha pelota larga... ¿Qué? ¿Tenía de balón? ¡Ayúdame! ¡Eso plato es centrado! ¡Señor! ¡Arto! ¡Señor! ¡Señor! ¡Arto! ¡Señor! ¡Arto! ¡Señor! ¡Arto! ¡Fuera! ¡Es para mirar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Eso! ¡ ¿Qué apretar ahí? Bien hecho. Ah, bueno. Sí, algunas veces cambió. ¡Venga, Gaby! ¡Venga, Gaby! ¡Sigue! 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 ¡Milón! ¡Ajuelco, canto! ¡Vale, vale, está bien! ¡Vaya! ¡Va, va, va! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Estamos mirando! ¡Fuera! ¿Emilio dónde juega hoy? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos yo! ¡Fuero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias, vamos! ¡Gracias,racias! ¿Te están bien? ¡Vamos! ¡T soul, fail!, ¡Fuera, fúera!. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Juntos,世界敬ència! ¡ quizzENS! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Espaltón! ¡Ribos, Marcos! ¡Ribos! ¡Ribos! ¡Ribos, Martos, arriba! ¡En castillo, Gaby! ¡Juntos, juntos! ¡Bien, Lluís! ¡Bien, Lluís! ¡Bien, Lluís! ¡Juntos, juntos! ¡More,� Beef! ¡Fuera, fuera! ¿Si esta vie si esta vie? Yo creo que era... Yo creo que era... Yo creo que era un hombre de barba allí dentro, que era un hombre grande. Había que hubiera alguna fecha con amarillo. Y yo, uno de esos es Barba, contándole que era el quinto. Yo creo que era un hombre así, que estaba del central y era el capitán. No era este de barba. El más inofensivo. ¡Bien! ¡Ciérra más, avi! ¡Eh! 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 ¡Eh, marav afterno! ¡Eh! ¡Muño, muño, cierra más! ¡Muño, más! ¡No! ¡No iba a ir a estar! ¡Bien! ¡Bien, Gabi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Venga! ¡Emilio! ¡Vuelve el carácter. ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Abre, abre! ¡Junto, junto, junto! ¡Ya llega! ¡No se me deja! ¡Ah, baby! ¡Fuera, fuera! ¡Apá! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Gaby, Gaby! ¿Qué saco? Ya va, espera. Ya va, espera. ¡Camin! ¡Camin! ¡Muchas colinas, un rincón de medio! ¡Perfa, perfa, perfa... ¡Perfa, perfa, 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 perfa. ¡Perfa, perfa! ¡Perfa, perfa, perfa, perfa! Venga, va. ¡Hostia! ¡Gol! 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 ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Fuera, fuera! ¡Qué va! ¡Voy bien! ¡Qué pena! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Venga, venga, chicos! ¡No! ¡Ajá! ¡Vamos a la pelota! ¡Ay, no! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡Viva, viva, viva! ¡Joder! ¡Vaya, abajo! ¡Vamos, Pejo, que tú sabes! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Eh, fuerte! ¡Sigue, sigue! ¡Joder! ¡Gana, gana, gana, gana! ¡Sí, está! ¡Venga, tranquilo! ¡Garrao, no! ¡Cállate! ¡Va! 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 ¡Ay, Jaume! ¡Bien! ¡Joder! ¡Uf! ¿Se volvió a quedar solo, no? Sí, se volvió a quedar solo. ¡Bien, Bello! ¡Bien! 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 ¡Bien, Gaby! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Falta de... Puedo ir más rápido el turbo. Ya corre, de por sí ya corre mucho. ¡Ah, qué guán! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Miroz ahí! ¡Caudi! Vamos, para arriba, venga, subimos. Vamos, para arriba, venga, 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 venga. Vamos, para arriba, venga, venga. Vamos, para arriba, venga, venga, venga. Vamos, para arriba, venga, 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 venga. Todo lo que sea para ser largo, eso ahora mismo. Venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Vaya, vaya forma de jugarme! ¡Llega, Gaby! ¡Llega, Gaby! ¡Llega, Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Alguna algo que no ha ocurrido! Gracias. Gracias. Cuidado. Estaba despistado también. Con la cuesta. No. 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 Para mí no. Coño. O sea. No. No. Vaya cosa más rara, tio. ¡Hurrañooos, Tio! ¡Hurrañooos, Tio! ¡Hurrañooos, Tio! ¡Hurrañooos, Tio! ¡Hurrañooos, Tio! ¡Hurrañooos, Tio! ¡Hurrañoooos, Tio! Madre mia como esta voz. ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Qué pena! ¡Vamos arriba! ¡No! ¡Bajadla! ¡Bien! ¡Salido, salido! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ya la segunda lo que hacen de éstas yo mira ya esta altura de la vida, ya soy de la que voy sola yo no importa que me digan ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde tengamos? ¿Dónde tengamos? ¿Dónde tengamos? Lo entiendo yo y lo remiento yo todo ¿Ya la llevas encendida? ¿Tienes todos los explosivos puestos? Yo ya... yo ya no... ¿Dónde está? Creo que ya hoy... Esa altura de la vida ya vienen los caracteres y eso ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bien! Gracias por ver el video. ¿A Valde? No, a Valde creo. A Luis, ¿no? A Luis también. Yo no lo sé, ya. No sé a quién es. Vale, vale. Yo solo he visto a él que iba para allá, pero no sabía quién más había. Venga, chicos, jugamos, va. Mira el balón. Sigue todos. No, la máscara no puede. No, la máscara no puede. No, la máscara no puede. ¡Abrí, abrí, abrí, abrí! ¡Arriba! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! Y luego digo, bueno, y debes estar y tal vez si no es o no sea cosa que haga. ¡Eh! 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 ¿Este? ¿Cara velo al pie? ¿Quién? El 9. Cada vez va Dani al pie que tiene de apoyo. A darle… ¿Quién? Le ha pillado dos veces. ¡Eh! Ese es por el que echaron. No, yo creo que no, eh. ¿No? Yo creo que es uno rubio que hay allí. Ah, bueno. Era un central. Ah, vale, vale. Creo. Era el capitán y era un central. Ese estaba por aquí abajo, de delantero. ¡Anda! Pero es uno que es allí dentro rubio. ¡Va! Venga, si es que no damos ni una, vale No lo dejamos, viene Emilio No tocamos ni una pelota, ahorita Vaya podía bajar el solecito, eh Osos cana, ya vio a volar, ya vio a volar Ahora, me voy Ay, ay, ay Yo quería voz y pelo, eh Bueno Pero aquí no te había visto, ¿qué tal? Bien ¿No te gusta? Es lo que hay ¿Aquí vienes por aquí tú? Ah, está jugando ¿Y qué tal van? ¿Qué tal van? Yo me traigo el ato de la doce Ganan de poquito Que tenías que venir, digo Bueno Es importante ganar No te cuesta mucho ¿Qué? Así que bueno, podéis que... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía, hoy Madre mía, hoy Me he dejado la carta No, tampoco la han llegado Pelotazo no sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Ah, vale Pues esa me dice Tenía que ir a cambiar la rueda del coche Claro, con el coche La rueda No, no, todo el coche El señor ha cambiado Yo no Yo si ponía ahí fuera A ver si tengo que... Yo necesito que llegue el rey Necesito que llegue ese niño Y resulta que... Como yo sabía que... Que sabía que hoy no jugaba Ni que... No jugaba la rueda No... No tengo que dejar 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, Emilio Desde las nueve y media Me he encontrado Con que tenía que hacer en la coche ¡Una almose! ¡Una almose! ¡Una almose! ¡No! ¡Qué chucha! ¡Una almose! ¡Venga, ven, ven, ven! Yauma ¡Bien, yauma! ¡Bien, yauma! Joder Joder ¡Más! ¡Cosa de mano! ¡Posa de mano! Pero si está solo. ¡Ah! ¡Qué buena! Pero está solo. Tiene que haber más gente ahí. ¡Ah! 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 No los veo juntos juntos porque no se distinguen, pero precisamente por eso no me íbamos acá y no había entrenado y va al mil, ¿eh? Claro que sí. Bueno, que ya sepas que si no hay más, no hay más. No hay más. Estilo Messi. Un cuarto y cuatro. Ese es árbitro, ¿eh? Le da el ánimo, también. ¿Qué hora es? Vamos, vamos. No hay más que cedo al sol, ¿eh? Vamos, vamos. Nada. ¡No hay más que cedo al sol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos Ayudad Bien Es igual No, el tiempo es el mismo A mí me moví ¿A ver qué no se me ha parado? ¿Y cinco? ¿Y tú y yo ni mío? Pues vale Tú has empezado ahí dos minutos, ¿no? Pues ya Para ti Contaremos con tu rueda Pero si va al mayor, canita ¿Sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, va! ¡Vamos! ¡Vamos! A lo mejor, a lo mejor, no, no, no hubiera crecido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Alberto, saldrá! No es el primero que ha tirado, pero, eh. Es el primero que hemos tirado, así con un poco peligro. Con un corsé, ahí, amarillo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, pero eso de la vaga, porque no era mi gorita. Bueno, lo que lo ha hecho. El otro día, yo lo he mirado. ¡Vamos! 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 ¿Qué lleva mi hijo ahí? ¿Sangre? ¿No? ¿Lleva sangre? ¿De qué? De alguno que sabrás. Pues si lo ve, si lo ve, no le va a decir nada. Sí. ¿Lleva sangre, no? En la ropa, no le dice nada. A ver, soy que sangre mucho y eso, pero eso no. ¡Vamos a Miguelito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Es un momento, Luis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! ¡Bien! ¡Ay, papá! ¡Sigue, sigue, Luis! ¡Vamos, mi queridito! ¡Vamos, techo! ¿Sabes a quién estoy? Mira que conmigo jugo un poco. ¡Hasta nos vea por las botellas! ¡Mirate, anda! ¡Ido! ¡Mirate, tú! ¡Como el padre! ¡Vamos, no te desplazas ni mola! ¡Vamos, no te desplazas ni mola! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, ahí se va! ¡Venga, ves, ves, ves si querés! Más información www.más.org En el oliva para un amigo y también actúo a punto de noveno, el tuyo hijo. Yo le he dicho, cuando se te quedan me quedo contigo. Y yo le he dicho, cuando se te quedan me quedo contigo. ¡Vamos, vamos, vamos! El buce! ¡Sigue! 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 ¡Vamos, Sikker! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Venga, Tomeo! ¡Vamos! ¡Viene Iker! ¡Venga, Tomeo! ¡Vamos! ¡Viene Iker! ¡Ven you posto! ¡Ven you posto! ¡Lá super необhy! ¡Everani! Venga, justo, justo, justo! ¡No! 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 ¡Yo! ¡No! 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 ¡Y me dice! ¡Va! ¡Iván, ¿qué pasa? ¡Iván, tú llegues ya! ¡Tomeo ya! ¡Uh!! ¡Hip! ¡Espera!, ¡espera!, ¡sona a tu Iván! A ver si viene el gol ahora. ¡Vamos, Iván! ¡Si le llega a pillar! ¡Vamos, sigue! ¡Si le llega a pillar ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tú mío! ¡Uy, ahora me ha dejado aquí un abortito! ¡Qué haces! ¿Qué cambias ahí con un saco de papel? Tocándola, tocándola, eso es. Otra vez. ¡Aquí no sabías que quería volver aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Camilio, lleva! ¡Va, tire! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Ultima pilota! ¡Ultima pilota! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Y el marido? Con Miguel Ah, ¿se ha quedado por allí? Sí Al final lo va a sacar los últimos 10 minutos ya verás El malestar que tiene un dolor A repartir, ¿no? No lo va a sacar más para no... Para que no le expulsen otra vez Hombre, yo conmigo moco Congestión y tal, pero... ¿Y cómo va Sordo? ¿Cómo va Sordo? No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Fue en Sawyer también Dentro de Sawyer también fueron... Se vinieron escaldados Como un coñón Como un coñón Como un coñón Si te vas a Sawyer y todos estos sitios... Es verdad Yo no lo niego Ya había una temporada Teníamos unos juveniles muy callejos Íbamos allá a ver los dos A ver el fútbol A ver el espectáculo A ver quién se pegaba A ver qué pasaría este día Se no iban a ver el fútbol A ver qué pasará hoy Ahora ya no están Ya han crecido hoy Están esparcidos entre el Porto y el Sawyer Están esparcidos Están esparcidos Están esparcidos Pero hubo una ñada No sé, es que... Nosotros estima alimentándoos, ¿no? Alimentándo A ver cuántas policía vendrán Por la June Si habrá sangre Por calor Si habrá sangre Si habrá CAN en el campo No es así Atrapos Si Lamentando Por code medias Páltima Páltima Gà ¡Si! ¿Aquí quedó? ¡Aquí quedó! ¡Aquí quedó! ¡Aquí quedó! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy cañero! ¡Muy cañero! ¡Muy cañero! ¡Muy cañero! ¡Deja la pasadita cada vez! Lo mínimo una semana. Si me muevo así rápido y cambio un poco… ¿Ya qué vas así con la oveja? ¡Muy bien! ¡Muy bien, ay! ¡Muy bien! ¡Estoy mal! Está guapo Está muy guapo Está muy guapo No te venís mucho ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya te llegará ¿Verdad? A partir de los 40 Toda la vida ¿Cómo el mío? Toda la vida Y dice que veía bien Yo veía en mi mundo Ahora dice que desde que se ha puesto las gafas El mundo es distinto Y las gafas, señor Yo no sé que funciona más Claro, se cruza y su ojo trabaja De mejor, sin gafas Y digo, ya verás No peleamos cada día Las gafas se quedan por... En la cocina En el barco ¡Venga, va, va! ¡Venga! ¿Están dormidos? Ahí va, lo llevé Y querían ponerle un parco No eran mal Pero no me puso el parco Porque la revisión Era un parco No, 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 no Si me querían Querían ponerle un parco ¿Dónde vais? Lo llevé un parco ¿Para qué? Porque en verdad Lo encontraron Que era 25 Que era un parco Que era un parco Que era un parco Y el mío de pequeñito Pero ya los tres Padre mía, sí No, no, a él le dije No, no, no Luego cuando lo llevé a otro Y me dijo Ya, dices Me pongo también un parco Y yo pongo Pues en salida No, no, no Y yo no lo quería llevar Digo, pues mira Ya cuando sea grande Ya te operaré Y ya está Con una manta o algo Con el anorak ¿Qué tengo de esto? ¿Qué tiene que comprar un anorak? Pues mira ¿Sabes dónde están baratas ahora? ¡Venga, devuelve! Me chiles al oído Me vas a dejar gorda ¡Eh, guapo! ¡Qué bueno! ¡Vuelve, Juanca! ¡Vuelve un bolito! ¡Muy telíferas! ¡Vamos! ¡El 8! ¡Venga, aguanta por todas! ¡No tengo en mi móvil! 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 ¡No sé que está mirándome! ¡De mi hijo! ¡De los que me meten los primeros! Porque son números Que me meten mi hijo ¡Ah! A ver, tú ya sé quién es Y el de José Luis Se llené por la cara Y me dice Carlos ¿Este qué tiene? Digo, ¿qué tiene? Digo, joder, no lo ves Y ya le doy la foto Y digo, pues es Juanca Y pues es Juanca Digo, con unos palmos Digo, porque la foto De cuando Era un bebé prácticamente La de los hijos Sí, una La que tiene de fondo De perfil de WhatsApp Es que A lo mejor ya me... Es que tiene alguna cara El niño del partido Ya mola No lo sé Es un número de estos Que mi hijo me mete O sea A veces cuando estoy haciendo batería o algo Siempre Mamá, me sé que no me voy a hacer Y tengo El de Chico El de... Emilio El de la foto El de Chico Me dice Me dice Me dice Fuerzo Porque se ve que era sin batería Oye, te he llamado No sé qué Y no me has contestado Digo yo Y yo no me he llamado Emilio Digo, a mi madre Sí, sí El número de otro Yo pensé A lo mejor la llamada De alguno de... Ay, 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 ay Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Yo tengo un montón De números de frío Claro, no me pone el nombre Yo tengo que ir A donde O sea A darle a la foto Y le regaló Y le pone No, a ver A José Luis Que lo tengo JL Para diferenciarlo Del padre El de Miguel Zamora Porque bueno El de Miguel Zamora Lo tengo hace ya Un montón de tiempo ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Que es tuyo De 11 con las pataditas Vamos, vamos Vamos Y ahora que has agrandado la foto Que le estoy ardiendo En este potero Y ahora que has agrandado la foto Dije que es tan un marco ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí Cuando me doy Un móvil A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira por si acaso se aburre ¿No? Por si acaso se aburre A ver Como un querido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Juaca Vamos, Juaca ¿Cuánto es? Este ya abajo el mío No, el 15 ¿No? El 15 ya abajo Igual Lo ha entendido Que lleva las mismas botas Y el pelo Los pelos son todos Joder Entendido Los pelos son todos Los pelos son todos Los pelos Este partido hay que empatar Los pelos ganan Es ganar Este partido hay que ganar ¿Eh? Está solo Tiene cuatro Cuoco 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 No va por el club Si no Va Venga chico Vamos Cualquier Se va a tener Cacaracta Se lo congela Después vienen los constipados Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, después de los vuestros Qué frío ¿Eh? ¿Va a hacer frío a esa hora? Bueno Un cuanto a frío Lo pasamos Sí, después de los piernas Este va a estar Ahí Vamos, vamos, vamos Cagón, tena Cagón, tena Bajo, bajo Camina, vamos Bajo, bajo 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 Bajo Bajo, bajo 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 Cagón, tena Bajo ¿Dónde hay pasta, eh? Un chiste de ahora que hace un sexo a la vida, ¿no? No, yo sé. A lo mejor es el tipo de cinco agilitos. Sí, hay que tener la suela más metida para dentro. Sí, no sé. ¡Vamos, Iván! ¡Venga, va! ¡Vamos, Iván! Bien, Alberto. Vamos, Alberto. Vamos, Alberto. ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! 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 ¡Qué! ¡Los cuatro! ¿Qué no lo que ha hecho en Bartó? ¡Bartó! ¡Tú te pegas de la única xera! ¡No lo entenc! ¿Qué lo que ha hecho un otro? ¡Vamos! ¡P� Sabemos! ¡Vamos! 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 ¡La Véx�! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo va? Es que la he dejado unida por acá. Uy, ¿te has cortado el pelo ahora que te mira? Sí. Qué frío, ¿no? ¿Cómo va? No, está adquisitado. El lunes se lo hizo, el segundo día quiso jugar y el tercero ya no fue. No le han dicho que descanse. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, una semana es sobrecarga. No, de principio no es rotura. De principio, ya veremos. ¡Ah! Oye, mala suerte. ¡Ah! 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 Quedan 15 minutitos. ¡Por dentro, Miguel! ¡Por dentro! A ver si con lo menos empatamos. ¿Por qué? ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos, Juanca! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! 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 ¡Arvid! Pero es que uno contra uno no puede. No cabe esa vez. ¡Vamos! 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 ¡Bájame cagón la puta! ¡Eso se ha hecho daño, eh! ¡Va a ver si vamos a tener que dar masaje a todos! ¡También tú! ¡Venga, dale! ¿Dónde Melizucro? A mí también. Un poquito a mí también. Melizucro, un poco de premio. Mira, mira Iván. Es que no sabían si tirarla fuera. Sus tías, tías. ¿Son apisonadoras? Sí, sí, son apisonadoras. Están dando, eh, están dando. Sí, van con todo. Mucho. 15. A buen preu. Vamos Zamora. 15 agua en precio. ¿Y esto? Esto es gol, esto es gol. Como las pescaderías. A buen preu. 15. Gol del 16. ¡Venga Zamora! Uno de estos que entren adentro. ¡Uep! ¡Ya va! ¡Bien! ¡Bien Alberto! ¡Bien! ¡Bien Alberto! ¡Bien! ¡Bien Alberto! ¡Bien! ¡Bien Zamora! ¡Bien Zamora también! ¡Bien! 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 ¡Bienrats! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienocalyptic! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Si se puede chistir! Hay que apretar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Meu! Yo también yo que perdo los papeles ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, Lluís! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Zamora! ¡Bien, Zamora! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Oh! De espalda ¡Mira! ¡Mira, Juanca! ¡Mira a Juanca solo! ¡Llega! ¡Llega, llega! ¡Llega! ¡Llega, llega! ¡Llega, Alberto! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cide, que está solo! ¡Tira! ¡Venga, más! ¡Vamos, Cide, vamos! ¡Venga, se puede, Cide! ¡Venga, Cide, que se puede, vamos! ¡Ya hay tiempo todavía, vamos! ¡Vamos, Cide, vamos! ¡Vamos, Cide! ¡Eh! ¡Ojo ahí, eh! ¡Ojo ahí sin complicaciones, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Cide! ¡Vamos, Cide! ¡Espera! ¡Vamos, Cide! ¡Uy! ¡Uy! ¡Llega el cerezo gol! ¡Se la mete el chilena ya! ¡Eso es un gol a la paca! ¡Vamos muy bien, Marte! ¡Ay! ¡Mirado el 17! ¡Muy bien, Alberto! ¡Molestando ahí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo el 17! ¡No sabían que el 17! ¡A su espalda, Peyu! ¡Escana! ¡Bien, Jaume! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Iván! ¡Mira, Peyu! ¡Vamos! 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 ¡Cortero! 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 ¡Esto no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Nos hemos pasado! ¡no se ha pasado porque había un un avanzado ahí. ¡No! ¡No! ¡No se ha pasado! ¡Vamos por allí! ¡Acuál es tema de refriere! ¡Ya! ¡Vamos! Ahora se ha limado un poquito la casa. Esta segunda espalda. ¡Pues fuera! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, se ha hecho bien! ¡Uy! ¡Uy! Ahora, ahora viene... ¿Qué es esto? El que expulsaron. El que nos quería pegar a todos. Es este. Pues un delantero. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Ya ha salido y ya la ha pegado. ¿Has visto? Ha salido y ya ha metido. ¡Eso es tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! Ya ha salido, ya ha salido y ya ha pegado. ¡Tarjeta por guarro! ¡Tarjeta por guarro! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Tócale la cabeza! ¡Un gol! ¡Venga, Chechu! ¡Vale, dale, Chechu! ¡Oh, rellenta! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, Alberto! ¡Eh! Si lo vuelves a ver, salta! Que no te dé. Tengo que haber dejado el culo ahí. Es bestia ese niño. Ese, yo digo, se encuentra que expulsaron allí. Sí, se encuentra que expulsaron y que... Y encima iba repartiendo... Quería darle al público a todos. Se vayan a jugar al precintado. Al padre de Oviedo. También le he seguido. ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Míralo! ¡Hombre! Se la va a sacar al tuyo. ¡Se la va a sacar a él! ¡Pero qué morro tienes, tío! ¡Qué morro tienes! ¡Ah! Repetimos. ¿Te la ha cantado el entrenador? ¿A quién se la ha sacado? ¿A quién se la ha sacado? ¿A quién se la ha sacado? ¿A Iván? ¿Por qué se ha quejado el entrenador? No, no, no. No ha sido Iván. No ha sido. ¿Esta? No ha sido. No ha sido nada. ¿Ha apuntado algo? Ha apuntado algo del entrenador, pero no sé. No, no ha sacado nada. No, no ha sacado nada. No, no, no ha sacado nada. Vean el joven indiatín que entrenaba la mala corante. ¡Va! 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 y hubo una pelea de cara, de cara como era mayor de edad los padres eran vamos venga otro, otro golecito eso es increíble aquí nos van a... mira que va al 15 ¡Tarjeta! 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 ¡El portero! Se le pone, brazos abiertos. A ver si lo puede poner. Mientras no lo toque... Vamos a dejar que juegue solo. ¡Arbitro! 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 No tiene tarjetas. Eso es increíble. Eso es increíble. Sechu, tranquilo. ¡Coja! ¡Tranquilos! ¡Ey! ¿Cómo saca este? ¡Es un puso de Benjamín, Arritro! Ha sacado todo de lado. ¿Cómo has sacado? Ponga este en contra. Mira, mira. A ver. ¡Tranquilos! 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 ¡Entra Alberto! ¡Alberto ahí! ¡Eso es! ¡Ahora la pone ahí! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Ay! 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 ¡Buenos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Te la pasas, tío! ¡Va, Lluís! ¡Va, Lluís! ¡Va, Lluís! ¡Pásala, pásala para acá, Lluís! ¡Venga! ¡Pásala, pásala! ¡Pásala antes de ir, hombre! ¡Pues está solo abierta la banda! ¡Poño! ¡Va, Lluís! ¡Va, Lluís! ¡Pasale, tranquilos! Pecamos alguna vez de no pasar a la banda. ¡Sí! ¡Fácil! ¡Va, Ves! ¡Eso es fácil! ¡Pues acuerda que estemos todos marcados! ¡Cuidado, que te va a nadar! ¡Ay! ¡Llega, llega! ¡Va, venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, Lluís! ¡Vamos! ¡Vamos, Screw! ¡Vamos, Iván! ¡Fácil! ¡Juego fácil! ¡Venga, Alberto! ¡Vamos, que está en la que lejos! ¡Joder, te están mirando! ¡Venga, Juanca! ¡Ay! ¡Me ha deparado! ¡Me ha mojado allí el campo! ¡Ay, ay! ¡Que le da! ¡Que le da! ¡Fue la juego! 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 ¡Fue la abertura! Es que estoy llenada, eh. Yo también estoy temblando ya. Hablo, se me tembla la voz. ¡Bien! ¡Tú veo! ¡De cara, de cara! ¡Bien, bien! ¡Sí, sí! ¡Llega! ¡Llega! ¡Tú veo! ¡Llega! ¡Uno, uno! ¡Un brazo! ¡Llega! ¡Uno, uno! ¡La nuestra, nuestra! ¡A la olla! ¿Me llamas a mí? ¡Sí, Soto! ¡Sí, Soto! ¡Va, Chechu! ¡Soto rojo, blanco! Vamos a hacerlo. ¡Marcas! ¡Marcas! ¡Me han hecho blanco por ahí! ¡No! ¡Me han hecho blanco por ahí! ¡No! ¡Cuidado! ¡A ver si uno pone el otro! No, 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 no. Agua, agua. ¡Venga, va! ¡Sigue! Venga, chicos, es que no es fuerte, vamos Dos minutos, ¿eh? No puede ser Sí, son menos cuartos, cinco Cinco minutitos Mira, 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 mira Lo están cogiendo, lo están agarrando Venga, va, ahí está ¡Azamora! Venga, Iván, que tú puedes ¡Sí, tío, tío! ¡Sí, tío! ¡Que tachotú mandame cómelo, el coño! Los macarrones, los pasta, lo que tienes que comer Los días del partido No salimos de repritorios No salimos de repritorios Había pasta o garbanzo O pasta Y espagueti o espagueti O espagueti o pasta o garbanzo ¡Vamos, Fibre! ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos, Fibre! ¡Segundo palo! ¡Venga, venga, Alberto! ¡Vamos! ¡Vamos, Lala con el pecho, coño! ¡Se ve bien aquí, eh! ¡Vamos, Fibre! ¡Vamos, Zamora! ¡Directo! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, Joder! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, tía! ¡Esto ya está, eh! ¿No está ya? ¡Tu reloj! ¡Era de dos minutos! Sí, ahora 0.45 en mi reloj. ¿Que volver a menguar? ¡Fato central! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Fato central! ¡Venga, Juanca, ayudo! ¡Fato central! ¡Fato central! ¡Hostia! ¡Fato central! ¡Fato central! ¡Venga! ¡Venga, va, Che! ¡Tonto! ¡Tonto! Lo tiene ahuevado ya, ahbollado. ¡Venga, va! ¡Va así de copurón! ¡Venga chicos, último esfuerzo, vamos! ¡Venga, vamos, todos arriba! ¡Ojo, ojo, llevan! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Hay que parar ahí. ¡Ah, sí, páralo! ¡Senta la pestaña! Sí. Está helado, ¿eh? No sé si siente nervios ya o... ...o el frío que hace. ¿Como es tu resultado? ¿Quién dice eso? Está a punto de quitar. ¡Vamos! 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 ¡Va, Juanca! ¡Que teníamos en cara uno! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, sigan! ¡Venga, mira, Juanca! ¡Venga, Juanca! ¡Sube, sube más! ¡Sube más! ¡Estáis ahí juntos! ¡No perdáis! ¡No perdáis ahí! ¡Ay! ¡Va, Juanca! ¡Va! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Ven! ¡Va! ¡Que teníamos uno en cara! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Mueve! Uno, yuga, dos, mes! A ver cómo saca, a ver cómo saca. Mira cómo saca. Tú, de lado. ¿Al entrenador o no sé a qué? ¿A Darío se lo ha dicho? Estamos bajando la guardia ya. ¡Arcos! ¡Arcos! De todos. Va Tomeo. Vamos Tomeo. Vamos Tomeo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Eso es, vámonos. Aquí. ¡Hala! La ha metido hasta la rodilla. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!